Ahí estuvieron presentes los cinco pilotos bolivianos, Gastón Jauregui, Jauro Avilés, Sergio Koski, Esteba Deid y Patricio Franulic que lograron en el caso de Jauregui y Avilés el tercer lugar y el podio, mientras que Koski, Eid y Franulic acabaron en el sexto puesto a la bandera boliviana entonces flameó así en territorio norteamérica. Sergio, un resumen de lo que ha significado la participación de los bolivianos acá en Miami. Primero que nada emocionadísimo, agradecido con Dios por habernos permitido primero poder estar representando al país en Estados Unidos un podio de Pablito Avilés y Gastón Jauregui que nos llena de orgullo, nosotros un poquito atrasados, un poquito, un reventón de llanta de Esteban en la primera batería prácticamente, la primera hora de carrera. Corriendo para un equipo de los Estados Unidos, ahora corre para un equipo boliviano, reiteramos, Jauregui y Avilés fueron los más importantes pilotos del país terminando terceros en la primera batería de la carrera corrida el domingo en el circuito de Omestil en Miami. Muy feliz la verdad, hemos hecho un lindo trabajo con Pablo, se han ido dando las cosas, el circuito nos ha tocado de todo, una lluvia intensa de cual apenas hemos podido cambiar llantas a la parte delantera, hemos manejado bien los tiempos entre Pablo y yo para los que hacen cambios, la verdad que feliz se han ido dando todo, hemos podido hacer podio que era lo que queríamos en la categoría habían 10 personas, hemos terminado terceros y agradecido por todo, agradecido por Sergio, por la gente acá que nos ha ayudado y nos ha colaborado en todo aspecto. Sumamente contentos para nosotros, el tercer lugar ahorita es como un triunfo, como si fuera el primer lugar vinimos acá a probar suerte prácticamente, a probar los autos, no conocíamos nada y obtener el tercer lugar la verdad que es un gran mérito para nosotros, muy contentos.